El director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, respondió a los habitantes del barrio Altos del Rosario, quienes se estaban quejando por el alto flujo de vehículos de carga pesada por el sector. El funcionario aseguró que por el momento este transporte tiene la aprobación de transitar por este lugar mientras se termina el tramo de la vía Yuma que conecta con el Boston. Y nosotros también tenemos aquí un gran movimiento de transporte líquido por lo que es la industria del petróleo. Eso hace que se haya tomado unas disposiciones en años anteriores donde se cerró la posibilidad de que estos vehículos transitaran por el sector comercial y por la sincumbalar. Todo el tránsito pesado de Barranca Bermeja debe ingresar por el sector de la Virgen, que ahora ya está el intercambiador terminado de la Yuma, por la vía del Boston, pero al no tener nosotros todavía terminado la vía Yuma, que sería como la articulación de esa arteria que permitiría que los vehículos pesados pasaran directamente a Copetora, Puerta Norte y al sector de Impala. Entonces hay que hacer la transición por el Boston, por el sector de obras públicas. Angarita, con el ánimo de presentar otras alternativas, analizó la otra entrada por donde los vehículos pesados se pueden mover. Sin embargo, es muy riesgoso debido a las obras que se están realizando por el sector del Paso Nivel. Ahorita los vehículos se están tomando el camino por el barrio La Paz, hasta llegar ahí donde tenemos nosotros el 22 de marzo. Hacen la transición e ingresan por ese tramo de vía Yuma que ya está terminado para ir a Copetora, Puerta Norte. El funcionario de tránsito pide excusas a la comunidad por las afectaciones presentadas por la movilidad de estos vehículos pesados en la zona y asegura que se organizarán tiempos con el fin de que no se crucen en horas picos y no se movilicen en horas nocturnas, ya que está prohibido. La otra alternativa vial que se tiene es que van por el sector de la Secretaría de Infraestructura, pasamos por el Paso Nivel, o sea, hacemos el tránsito por Paso Nivel y ahí tomamos toda la carrera 36 hasta conectar con la Libertad, con la entrada de la Puerta del 25. Si miramos las dos alternativas viales que tienen las personas que hacen este transporte, es más riesgoso pasar ese tipo de vehículos por Paso Nivel, ahorita que tenemos esas obras que estamos haciendo la obra de reparcheo y que en horas pico son más transitadas que pasar por esta otra vía o esta alternativa vial. El tránsito de estos vehículos pesados se seguirá llevando a cabo de esta manera siempre y cuando no se termine el último tramo de la vía Yuma que conecte con el barrio El Boston.